¿Cómo se calcula la función f? Veamos aquí en esta lección el área definida por una función, cómo puede ser calculada por medio de integrales. Vamos a suponer que tenemos una función f definida, tenemos esta función f que está definida en un intervalo a-b. Si supongamos que denotamos por a-x el área comprendida entre el eje de las x a la función y cualquier punto x que podemos elegir de forma continua en el intervalo a-b. O sea, a-x sería esta función, la integral del área aquí. Entonces, se verifica, se puede comprobar que esta función a-x, que depende de esta x, cuando x varía entre a y b, es una función continua, pero no solo continua, sino que además es derivable en el intervalo abierto a-b. Y la derivada coincidiría con la función que teníamos. O sea, lo que estamos diciendo es que, si tenemos una función que es continua definida en un intervalo a-b, y definimos el área tal como lo hemos hecho, a-x es una función primitiva de f de x, de f minúscula. Para cualquier x se verifica que la derivada es igual a f minúscula. Por tanto, podríamos aplicar la regla de Barrow que hemos visto en la lección anterior, ya que a-x es una primitiva, se verificará que a de x menos a de cero es igual a la integral, como hemos visto en la lección anterior, entre a y x de f de t, diferencial de t. Pero, ¿qué pasa? Que a, perdón, a elevado a cero no, a de cero no, a de a. a de a porque tenemos a de a, el límite inferior era a. Entonces, ¿qué tenemos? Tendríamos a de a, ¿cuánto vale? a de a en realidad es el área de esta recta, de este segmento. Este segmento su área es cero, por tanto, a de x menos a de a nos queda igual a a de x igual a la integral. De esta forma, nos está diciendo esta fórmula que podemos calcular el área definida por una función entre dos puntos y el eje de las x como la integral definida entre a y el punto de f de t, diferencial de t. Por ejemplo, veamos un ejemplo muy sencillo que nos ayude a entenderlo. Supongamos que la función f de x fuera igual a 2. Si f de x fuera igual a 2, si supusiéramos que aquí está el 2, tendríamos que la función es exactamente la recta esta. ¿Cuánto sería el área comprendida entre a? Supongamos que a vale 1 y b vale 3. Si yo quiero calcular el área comprendida entre 1 y 3, lo que tendría que calcular es la integral entre 1 y 3 de esta función. La función es 2, diferencial de x. Sabemos que la integral de 2 es 2x entre 1 y 3, o sea, 2 por 3, 6, menos 2 por 1, 2, igual a 4. Fijémonos que esto sería el área entre 1 y 3 comprendida entre 1, 3, y f de x igual a 2. Comprobemos que esto es razonable. ¿Cuánto es el área? Evidentemente, esto es un rectángulo, que sería este rectángulo. Sabemos que el área de un rectángulo es base por altura, que sería 3 menos 1, 2, por la altura sería 2, 2 por 2, que es igual a 4. De esta forma, no es una demostración, es una comprobación de que lo que estamos haciendo es correcto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!